Hola, 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 este es otro video de ASMR para el canal de YouTube Voy a hacer un ASMR maquillándote conmigo para salir con mis propias amigas Y justo he quedado con ellas hoy por la tarde Así que me voy a maquillar como ya sabéis que me tengo que arreglar antes de salir Para esto no sé si me hará falta darme un pelín de base Pero bueno, voy a intentar darme un poco Aquí tengo todas las brochas Y me lo voy a dar con una pequeña capa Me lo voy a dar con esta Porque yo tengo brocha Una brocha No tengo una brocha para la base Son todas para el colorete En este caso tengo por aquí abajo El espejito porque como me tengo que dar base Pero nada, me lo voy a dar un poquito Porque luego si me doy corrector Pues para que se me note un poquito Se me repartará de YouTube Voy a empezar con la base No me voy a dar más que un poquito La cantidad suficiente Ya hacía un montón que no me hacía estos maquillajes Y para maquillarme yo Ya sé que no se puede ver la base En una ojera Porque luego va el corrector Pero bueno, yo lo hago de mi manera No os conté Cómo fue mi pelea de soltera Que la hice más o menos Con mis amigas Pero bueno, que eso ya lo haré En otra parte En otro vídeo Hoy he quedado con mis amigas Para cenar En japonés Y luego iremos Después de cenar A comer un heladito Yo tenía el plan Pensado para ir con ellas A cenar Y tomar un helado Y si tenemos tiempo Pues igual vamos a la discoteca Según el tiempo que tengamos A mí esto de que ver con mis amigas Me parece muy buena idea Me encanta maquillarme Mientras hablo con vosotros ¿Vosotros qué tal estáis? ¿Cómo vais? ¿Con los estudios? Y etcétera Yo creo que así De base Es lo suficiente Ya sabéis que mis amigas Van a ir muy maquilladas Porque se las da muy bien Bueno, a veces las maquillo yo Ya sabéis que tengo por aquí Un clip O una tarjetita Rosita Con todo lo que uso Vale Como ya me he dado La base El maquillaje Me voy a dar Un poquito de corrector Porque ya me he dado bastante Vale Me voy a dar Esto Así Porque como tengo granitos Me los suelo tapar Y me los tiendo con la misma brocha Que usé Para la base Pero tengo varias Así que voy a usar esta Hay veces Hay de vez en cuando Me los suelo sellar Y a veces no Pero yo no tengo Polvos magnificantes Tengo unos polvos Tengo unos polvos Que es como Correza De un polvo Me tiene que haber traído El color de Mercadona Pero como Es muy pigmentado Estoy todavía usando El de Sephora Y como no quiero ir Muy maquillada Pues Mis polvos Para sellar todo esto Es Estos Bueno Mis amigas Son muy íntimas Para mi Son mis mejores amigas Y son Tres chicas Muy majas Y las puedes conocer Ahora estoy usando Estos Azules Porque Son los que voy a usar Para el canal de YouTube A partir de ahora Para el canal de YouTube Y para el YouTube También No son polvos Que magnifican Solo que Esto Hace que me selle Y En vez de Usar la borla 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 Voy a usar esta Vamos a ver Vamos a secar todo Lo que me Me gustan Los colores Que elijo Porque Me pegan Muchisimo Con lo Que estoy haciendo Hoy Este es un maquillaje Para salir Con las amigas De cesta Aunque luego Para quitar Todo esto Me va a costar Muchisimo Porque No tengo Para hacer Eso Bueno No me puedo Hacer El skin Car de día Porque El maquillaje Se puede quitar De muchas Maneras Tenía muchísimas ganas De maquillarme Porque Me presta Hacer estas cosas Yo creo que así Me voy a dar El colorete Porque Sé que Me compré Hace poquito El de Mercadona Pero Como He hecho Que No me quería Pasar Con el colorete Me he traído El de Se fuera Hasta que se me vaya Gastando Luego ya Hago uso El de Mercadona Porque es Radiante Todavía Me queda Un montón No sé No sé Si usar Esta De aquí El iluminador No uso Porque A mí El iluminador Me gusta Me gusta Me gusta Me lo paso Bien por la noche Pero como voy a ir No sé Si con un vestido De De brillantes Y con eso ya Como que Resalta El maquillaje No me hace falta Llevar el iluminador El colorete Es bastante Rosita Así que El colorete Ya está Ya está Ahora La sombra Las sombritas Me he cogido Esta paleta Porque Los de Los que más uso Son los de La primera Fila de abajo Esta Que tiene Dos lados Así que Creo que voy a usar Esta Mejor voy a usar Esta Porque El vestido Es como Entre verde Y azul Me vea muy bien Con este Sí Yo creo que así Es Bastante Hermoso Y para la V final Que es como lo llamo yo La punta del ojo Del párpado Oso azul Porque El vestido Está verde Y azul Porque el vestido está verde y azul Porque el vestido está verde y azul Así Así me gusta muchísimo Como queda De máscara de pestañas Uso Esta Chiquitina De momento me gusta Esto me encanta Maquillarme así Y me encanta Si queda A un resto De rimer Que Que me sobre En las pestañas Me va a partir un poco Más o menos Así Está Super 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 Bien Super 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 me voy a dar un poco más de color porque veo que no se nota mucho esto es otra cosa mejor yo creo que este pintalabios me va a quedar súper bien también es de mercadona ya hará un año o dos que lo tengo y este es la crema es tal cual así como lo veis ya está me voy a quitar la cinta del pelo espero que os haya gustado mucho este asmr para el canal de youtube que abajo la cajita de info para que os suscribas al canal así que bueno ya sabéis que lo tengo por aquí todo por abajo y activa la campanita para seguir viendo eso es todo un besito porque os haya gustado mucho